Yo recibí un correo preguntando sobre lo mismo. Entonces quiero comentarles que lamentablemente el aula es media traicionera de pronto cuando uno hace las correcciones ahí mismo. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Se los voy a mostrar para que a ustedes les quede súper clarito cómo van a encontrar las notas. Entonces, déjenme ocultar esto. Cuando ustedes salgan al aula, van a encontrar al final, este es el curso, van a encontrar al final de la primera unidad esta herramienta que se llama Calificaciones Evaluación 1. Yo creé este espacio para poder subirles las notas, porque cuando yo reviso, voy a mostrarles lo que a mí me pasa. Cuando hago la calificación manual, porque la calificación de las alternativas, el sistema me las da automáticamente. Yo les voy a mostrar cómo. Me las da automáticamente, pero estas, ¿cierto? Tengo que calificarlas manualmente. Habían dos preguntas en la prueba, una de desarrollo y una de aplicación. Cuando yo me puse a corregir las preguntas de desarrollo, pude dejarles comentarios ahí mismo bajo la prueba. ¿Ya? Ahí, ¿cierto? Están los comentarios y está también el puntaje. Entonces, yo no sé si ustedes pueden entrar y logran ver mi comentario. A cada respuesta yo le puse un comentario. Pero, cuando me voy a corregir la pregunta de aplicación, de hecho tengo un montón corregidas y aquí pareciera que no hay ninguna. Cuando yo me voy a corregir esta parte, donde la mayoría de ustedes subieron, o sea, todos en realidad, no la mayoría, subieron un archivo. Bueno, esta es la única en realidad que no tiene una respuesta. ¿Ya? Ahí nos vamos a mostrar de quién es esta. Si ustedes se fijan, algo me pasa con esta pregunta. ¿Ya? Ven que ni siquiera me deja, voy a buscar por apellido. De ahí me va a mostrar, por ejemplo, la del Esteban, que no sé si está conectado, que el Esteban es el primero que me aparece por una cuestión alfabética. ¿Sí? Ven que ni siquiera, lo que les quiero decir, es que empecé a ponerles sus comentarios de retroalimentación aquí, y cuando los guardaba me decía que quedaban guardados y pasaba el siguiente, y los comentarios desaparecían. Por lo tanto, lo que hice fue descargar el archivo que ustedes subieron, y arriba del archivo les puse el comentario de retroalimentación. Y tuve que crear, ¿cierto? Ese sitio donde les voy poniendo la nota, y además les voy subiendo el archivo de esa parte que ustedes anexaron, y que va con los comentarios de retroalimentación, que va arriba. Por lo tanto, la nota que ustedes ven es la nota de la prueba total, para los que ya la tienen, es la nota de la prueba total. Si yo les muestro, por ejemplo, las alternativas, que yo sé, hay gente que me escribió y que quiere ver las alternativas, eso lo vamos a ver. Yo les puse un mensaje ahí que íbamos a ver las alternativas, porque a mí me las muestra, ¿ya? Me muestra las alternativas, de hecho, me permite mostrarle después yo a cada uno sus alternativas, las que estaban correctas, qué sé yo. Fíjense ustedes que esto me lo da así, y me va mostrando entonces, ya, ahí está Gabriela, me dice sin calificar aún, pero en realidad las respuestas están hacia el lado, fíjense ustedes, ¿ya? Y en ese caso, ¿cierto? Yo, si ustedes tienen dudas, voy a revisar, voy a revisar después las alternativas, una vez que termine de corregir la prueba, vamos a hacer la revisión completa de las alternativas, por si ustedes tienen alguna duda y quieren saber en qué se equivocaron. Esas las muestras sin problema, pero no las visibilizo a ustedes, porque cuando yo construí la prueba y activé los parámetros, lo que puse allí fue que la retroalimentación era diferida, es decir, no les aparece al tiro cuál era la respuesta correcta. Entonces, eso es en lo que he estado trabajando. Fíjense ustedes que aquí van a ir encontrando, ¿cierto? sus calificaciones. Ahí los que ya la tienen puesta, les aparece, y les va a aparecer el archivo adjunto, que es el que yo les he subido con esta retroalimentación que les comentaba. Ya, entonces, si tienen dudas, evidentemente van a tener los espacios para que ustedes puedan ver el desarrollo total de sus calificaciones. Y ahora, nos corresponde, ¿cierto?, avanzar hoy día en hacer un tránsito desde gramática hacia ortografía. No vamos a abandonar todavía gramática, porque la idea, ¿cierto?, es que eso no quede allí cerrado y cerramos la puerta y ahora vamos a comenzar a ver ortografía, sino que tenemos que hacer un tránsito donde ustedes van a ver que hay muchas cosas que tienen que ver con el conocimiento ortográfico que van de la mano, ¿cierto?, con el conocimiento gramatical. Por lo tanto, vamos a estar yendo y viniendo desde ortografía, volviendo hacia gramática, y ustedes van a ver que luego la última unidad, que es la de vocabulario, se amarra, va súper de la mano con también ortografía, ¿ya? De hecho, ese es uno de los enfoques del curso, es decir, ver tres elementos que están en esta lógica de contribuir, ¿cierto?, al desarrollo de las habilidades superiores que son las de escritura de texto, ¿ya? Dicho eso, y cualquier duda que tengan, no duden en escribírmelo, vamos a comenzar la clase de hoy día, y aquí yo les voy a pedir, ¿cierto?, que estén bien atentas, creo que no tengo todavía a ningún varón, sí, quiero que estén, salvo Chayán, quiero que estén atentas porque voy a necesitar de toda su capacidad, ¿cierto?, y de su agudeza visual en este caso, para mirar textos construidos a partir de errores ortográficos. Lo primero que usted tiene que pensar aquí es si usted tiene buena, lo que se denomina buena o mala ortografía, ¿ya?, uno puede observarlo en las pruebas que corrige, ¿cierto?, uno sabe que hay gente que tiene muchas dificultades a nivel ortográfico, y que en algunos casos son inexcusables, porque ustedes saben que hoy día, hoy día, en realidad, hace harto tiempo, uno cuenta con el corrector de Word, y a mí me provoca sensaciones encontradas cuando uno lee ciertos textos escritos en Word que están marcados con este subrayado rojo que te está diciendo, revisa, porque aquí hay algo que no está bien escrito, y aún así, ¿cierto?, los textos llegan y uno los abren y aparecen con todas estas marcas. Hoy día, Word hace también correcciones de tipo gramatical, que las marca en azul. Por lo tanto, teniendo esa herramienta, aún uno ve muchos textos construidos por estudiantes universitarios de esta y otras carreras que se presentan con abundante falta de ortografía. Entonces, usted tiene dos alternativas, es decir, no sabía que estas herramientas existían, y que esa marca en rojo es que usted tiene una palabra que Word está diciéndole que parece que tiene un error en la escritura, o, ¿cierto?, tiene alguna situación vinculada, alguna, por ejemplo, una percepción visual que está interfiriendo en que usted identifique los errores ortográficos, u otro, u otro. Lo que sí, ¿cierto?, es, un deber ser, es que un profesor debiera, debiera ser súper cuidadoso con su ortografía, y vemos habitualmente que no es muchas veces una condición del gremio, ¿ya? Así que, dicho eso, ¿cierto?, voy a partir con un texto, que miren un texto, voy a, debieran estar viendo un PPT, ese no es, lo tengo aquí abajo, sí, déjenme, déjenme, ahí tengo achicado la pantallita del PPT, un minutito, se me pegó, se pegó, ¿qué pasó aquí? denme un minuto, porque se me pegó el PPT, y lo cierro, ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? No sé cómo resolver este grano. A ver. Ya. Ahí se me está solucionando el problema. Ya. Vamos a abrir de nuevo el PPT. Vamos a hacer todo de nuevo. Gracias por la espera. Vamos a ver si se guardaron los... Ya. Aquí está. Ya. Entonces, vamos a partir, ¿cierto? Con esta portada. Con un título también, ¿ah? Hay un título que dice, ¿cierto? Relevancia de la ortografía en los procesos comunicativos a través de la escritura. O sea, seguimos pensando en la misma línea en que vimos gramática, y que en este caso, ¿cierto? La ortografía está al servicio de la construcción de textos de parte de los estudiantes, y que se integra, ¿cierto? En estas habilidades comprensivas, estas habilidades productivas, en las cuales hemos enmarcado la escritura. Fíjense ustedes ahí que hay un texto que es evidentemente, ¿cierto? Puesto a propósito de errores ortográficos. Ahí se penta de hielo, ¿cierto? Y uno puede encontrar muchos carteles que han sido, ¿cierto? Creados a propósito para enfatizar errores ortográficos. ¿Qué es lo que primero debiéramos mirar? Fíjense ustedes en estos textos. Estos textos que ustedes están viendo, son textos que circulan por redes sociales. Particularmente este es un texto que me interesa mucho que lo podamos leer, porque aquí hay varias cosas que luego las vamos a explicar desde una perspectiva teórica. Ustedes son dueños y dueñas de sus redes sociales, en tanto, ¿cierto? Pueden escribir en ellas, muchas veces apelando al uso de algunas simplificaciones en la escritura, como el uso de la K, ¿cierto? De la K, para reemplazar a la Q, ¿cierto? Q-U-E. Y eso es algo que es un fenómeno que no es de tan larga data. O sea, en el momento, ¿cierto? En que estas redes sociales de escritura, ¿cómo se llaman? De escritura en tiempo real, han venido a instalarse en nuestras vidas y usted usa habitualmente, ¿cierto? El WhatsApp, sobre todo, ¿ya? Pero antes estaba Messenger, qué sé yo. Hay mucha gente que ha encontrado y ha impuesto algunas normas para simplificar la escritura de los textos. En este caso, en esa categoría, se inscribe, por ejemplo, el uso de la K, que probablemente, ojo con esto, no responda a un error ortográfico, sino que responde a una convención de uso que se ha instalado en la escritura, ¿cierto? Que es bastante rápida, en general, en las redes sociales. No obstante, fíjense ustedes que el uso de la W también lo podríamos atribuir a esta convención de reemplazar la G, ¿cierto? Por la W. Entonces, alguien le dice a alguien, hola guapísima, oye, ¿vas a salir esta noche o vas a quedarte en casa? Responde su interlocutor o interlocutora, Dios, me sangran los ojos. No jodas, tía, ¿de qué? ¿Ya? Claro, este es un texto que está pensado, ¿cierto? En términos de sublimar un acto de escritura que tiene errores, pero que, como les digo, responden a dos naturalezas. Y eso tiene mucho que ver con cómo vamos a enfrentar en el aula la escritura de acuerdo a las convenciones de nuestra lengua materna. Como yo les decía, el uso de la W y la K probablemente responden a las convenciones de uso de cómo se escribe en redes sociales. No obstante, el oye, el hola y el vas son errores ortográficos, ¿ya? De otra naturaleza. Son errores que tienen que ver con el desconocimiento, ¿cierto? De la ortografía de estas palabras. Acá tenemos otro caso, dice hola, fíjense ustedes que se repite el uso del hola sin H, ¿qué tal? Fíjense ustedes que ahí no está la K, pero sí está la Q usada como una letra, ¿cierto? Suelta, pero que la podemos leer como un qué, hola, ¿qué tal? ¿Qué vamos a hacer hoy? Salimos a la disco, te espero en casa de Jessy. Bueno, aquí también hay un texto que está intencionado para mostrar este mismo fenómeno. Que hay un uso que es de convención social, pero que también hay errores ortográficos que son bastante más evidentes. Esto está tomado de redes sociales. Fíjense ustedes en este primer texto. Lo vamos a leer. Dice, así da gusto de seguir luchando por ello, Enzo. Enzo y Matías pasaron de grado luchando todos los días. Hiciste los deberes, los trabajos prácticos. Sí, sí, ellos mismos cuando crezcan van a decir tenía razón mi abuela, aunque para ello soy mamá. Está copiado dos veces, ¿ya? Fíjense ustedes en este texto. Este es un texto real. Estos textos abundan en redes sociales. Yo que todavía tengo Facebook, no sé ustedes que son más jóvenes si son de la época simplemente del Instagram o también tienen Facebook, van a ver que en general, cierto, hay un uso bastante preocupante respecto, si los miramos, respecto de las normas ortográficas. Ahora, este texto que está aquí tiene un doble problema. Tiene un problema a nivel gramatical y tiene un problema, más de un problema a nivel ortográfico. Fíjense ustedes la falta de puntuación, cómo dificulta la lectura. Aquí no es solamente un problema de ortografía acentual, de ortografía literal, porque la ortografía acentual, cierto, en este caso no genera una problemática, pero sí la ortografía puntual genera un tremendo problema para poder leer este texto rápido y entender su sentido. Incluso los problemas de ortografía literal no afectan tanto como la ortografía puntual. Aquí debieran haber por lo menos tres comas y un punto. ¿Ya? Textos como este, si yo los mandara a buscar ahora, abran, no sé, incluso los medios de comunicación, prensa, van a encontrar abundantes y variados problemas que tiene la gente para el manejo, cierto, de normas ortográficas, en este caso, cierto, tan necesarias como la puntuación. Aquí tienen dos casos más. Miren. ¿Quieres ser mi novia? La falta de signos de interrogación. No entiendo lo que dices. ¿Quieres ser mi novia? En el español se usa un signo de apertura y uno de cierre. ¿Quieres ser mi novia? No. ¿Ya? Fíjense ustedes que lo que pasa aquí es un problema que también lo podríamos atribuir a ciertas convenciones que han hecho que muchos de nuestros escritores en el colegio y también en la universidad hayan obviado el uso del signo de interrogación en la apertura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en inglés, como ustedes recordarán, cierto, solo se usa signo de interrogación en el cierre. Esto, el uso de los signos de interrogación, como vamos a ver más adelante, es materia de segundo básico. ¿Ya? Y acá, en el otro ejemplo, dice, escribir sin comas ni tildes tiene consecuencias. Incluso uno puede cambiar de género. Fíjense que lo que dice aquí. Tú que me hiciste mujer. Tú que me hiciste mujer. ¿Dónde debiera estar la coma? Después de tú. Después de tú. Esa se llama coma invocativo. Ya se las voy a enseñar. Coma invocativo. Cada vez que yo interpelo a alguien, ¿cierto? Debiera poner una coma. Es como yo escribo un correo y digo, estimada Yasna, coma. Te contesto lo que tú me estás preguntando, etc. Fíjense ustedes que aquí no solamente falta el tilde. ¿Ya? Y como ustedes vieron, ¿cierto? Aquí, fíjense ustedes cómo la ortografía y la gramática se entrelazan. Recuerden ustedes que teníamos dos tú. Uno que correspondía a un pronombre, ¿cierto? Tú. Y otro que correspondía a un adjetivo posesivo. Pues bien, hay allí un uso que está dado por la gramática. Pero es el tilde justamente el que viene a resolver esta situación de cuáles de los tú estamos utilizando. Además del contexto. Pero el contexto en que yo estoy utilizando un elemento gramatical como el pronombre o el adjetivo posesivo, a veces, ¿cierto? Se ve oscurecido por esta falta de definición. Esto que está aquí es lo que se denomina cierto tilde diacrítico. También se los voy a enseñar. Que es ese tilde que se utiliza, en este caso, en un monosílabo, rompiendo una regla, porque ningún monosílabo se acentúa, salvo que sirva para establecer una diferenciación con otra palabra que es igual. Bueno, les pongo ejemplos. Mi, pronombre, me lo dijo a mí. Ese mi es pronombre porque reemplaza el yo, ¿cierto? Nosotros no decimos me lo dijo a yo, sino que decimos me lo dijo a mí, pero ese mi es la primera persona. Soy yo. Cuando yo digo mi casa, estoy utilizando el mi como adjetivo posesivo. Y cuando yo digo, vamos a tocar desde el mi, lo estoy usando, ¿cierto? Como el nombre de una nota musical. Pues bien, uno de esos tres mi, solo uno lleva tilde, que es el que corresponde a pronombre. Lo mismo que acá. Acá ese tú es la apelación, ¿cierto? A, eh, es bien flight el comentario, si es el tú que me hiciste mujer, pero bueno. Ese tú es la apelación, ¿cierto? A la persona que hizo mujer, o sea, el hombre en este caso, que hizo mujer a esta mujer que escribe este comentario. Eso es algo que, eh, eh, incide, influye en la calidad de los textos que producí. Y evidentemente, ¿cierto? La ortografía es del tamaño, si yo les tuviera que representar lo que es, lo que implica el conocimiento ortográfico, es como pensar en el Titanic, ¿cierto? Hay una enorme cantidad de reglas que se van aprendiendo gradualmente a medida que vamos avanzando en escolaridad. Pero que a veces, ¿cierto? Se descuidan en el trabajo, en el aula, y que generan condiciones, ¿cierto? Que afectan finalmente la calidad de los textos. Aquí les puse, ¿cierto? Ahí un, 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 yo sigo un grupo en Facebook que se llama Ortografía, ¿ya? Es un grupo donde la gente va, encuentra textos que tienen errores ortográficos que son así, ¿cierto? Muy evidentes, y los van dejando allí, y van poniendo ejemplos, o van poniendo normas, ¿cierto? En este formato, que son en el formato como de postero. Entonces, allí, ¿cierto? Yo conteste que dice, errar es de humanos. Errar es de herreros. Error con H es un horror, y horror con A sin H es un error. Fíjense ustedes que ahí hay un juego de palabras que, nuevamente, ¿cierto? Nos remite a mirar estos fenómenos como intrínsecamente imbricados, ligados entre sí. Si ustedes se fijan, acá tenemos dos errar. Dos errar. Uno con H y uno sin H. Cuando veamos vocabulario, vamos a ver, ¿cierto? Que este fenómeno tiene un nombre. El que existan dos palabras que suenan igual, pero que se escriben distinto, ¿ya? Que son los homófonos, ¿ya? Son los homófonos. En este caso, dígame. Un niño, el domingo, me acuerdo que me preguntó, un amigo, porque sabe que estoy estudiando como esto, me preguntó, Danay, ¿cuál es la diferencia de AS con H, A, S, H, A, Z y A, S? Esos tres AS y yo estaba así como, ¡ay, no sé! Y después lo busqué y uno era imperativo, y el otro era que acompañaba como un verbo. Y el otro de AS era del algo, como el sustantivo, creo. Ya, a ver, hagámoslo a tiro. Voy a ir a mirar el chat, ¿ya? Hola, profe, hola, profe. A mí me corrigen mi nombre. ¿Por qué, Jessica? No sé, me lo corrigen para que sea con J y dos más. Ah, el corrector de Word te lo corrige. Claro, claro, te lo corrige. Miren, AS, este es del verbo hacer. Hacer. AS, la cama. Es lo que tú, Danay, dices, es el imperativo. Cuando usted dice, haz la cama ahora, que no es hace, porque la gente dice, hace la cama. Ese es un error. Hace la cama. Pone la mesa. Es pon la mesa. Haz la cama. Y la gente suele decir, hace la cama ahora, ¿cierto? Hace la cama. ¿Ya? Pone la mesa. Es pon la mesa y haz la cama. Ya, ese es el primer AS. El segundo es con S. Y este es el que forma, y esto yo se los expliqué, ¿cierto? En una clase. Es parte de un verbo compuesto, ¿cierto? Has recibido. Que es del verbo haber. No del verbo hacer. Y el último es ese, que es el que es un sustantivo y que es la pinta de una baraja. Ahí están los tres tipos de AS. Cuando yo tengo un verbo compuesto, has recibido una nominación, ¿cierto? Has copiado muy bien lo que te dejé. Has copiado. Fíjense ustedes, copiar, copiando, copiado. Infinitivo, gerundio, participio. Verbo haber más participio. Es el que es con S. El que es del verbo hacer es con Z. Y el que es sin H y con S, responde, ¿cierto? Al AS. Incluso hay unos tipos de, como de, de completos que se llaman AS. Los AS, ¿ya? Esa es la diferencia. Fíjense ustedes que ahí, lo ortográfico, responde a lo gramatical. En el caso de haber y hacer. ¿Ya? De haber y hacer. Nunca más diga hace. Diga, hace tú la palta, ¿cierto? Están en una completada y dicen, hace tú la palta. ¿Ya? Hácete tú la palta. Haz tú la palta. ¿Ya? Nunca más es, ponete la mesa. Es, pon la mesa. ¿Ya? Entonces, dígame. Profe, profe, que yo también le tengo una porque la dejé guardada y usted justo se fue con licencia. Entonces, ¿qué con la duda? Porque dice, eh, les, mire, dice, les, le tengo miedo a las ranas y dice que está mal escrito porque yo le tengo que poner, les tengo miedo a las ranas. Y después dice, porque la pregunta es, dice, cambia el orden para ver si hay concordancia. A las ranas les tengo miedo. Pero si yo digo, ¿y quién le tiene miedo? Yo le, yo le tengo miedo. Entonces, como que digo, ¿por qué no puedo decir le tengo si yo soy la que le tengo? Soy yo, no, no somos varios. ¿Y quién te lo corrige? ¿Qué te lo corrige? ¿Cómo que me lo corrige? Sí, pues, ¿dónde aparece como que la corrección está, que es les tengo y no le tengo? Dice les porque son las ranas. ¿Pero quién dice eso? ¿Dónde está esa corrección? En Instagram, que también sigo un grupo de, como de ortografía. Entonces, también escribieron eso. Entonces, yo dije, pero a mí, a mí me suena que yo, yo le tengo miedo a las ranas. Usted tiene razón. Porque el le es un pronombre, cierto, reflejo. Yo, le. Ese le es yo. A las ranas. ¿Sí? No es les tengo miedo. A las ranas. Yo le tengo miedo a las ranas. La explicación es importante. ¿Ya? Está bien, le voy a escribir a ellos. Escribe. Ya, está perfecta su explicación. Miren, les voy a proponer aquí un ejercicio. Miren, bueno, acá dice la importancia de la tilde. El bebé, el bebé. Ya. Con ejercicios como estos vamos a encontrar muchísimos. Pero este de acá, lo vamos a hacer. Fíjense ustedes, ahí si tienen cuaderno a mano, ¿cierto? Les voy a dar un minuto y les voy a leer el texto primero. Es una situación. Cuéntase de un señor que por ignorancia o malicia, fíjense que está entre comas, después les voy a explicar por qué. Por ignorancia o malicia, dejó al morir el siguiente escrito, falto de todo signo de puntuación. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta. Al sastre, de ningún modo, para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. Fulano. Pregunta. ¿Para quién es la herencia? Léanlo. ¿Para quién es la herencia? ¿Es para Juan? ¿Es para Luis? ¿Es para el sastre? ¿O es para los jesuitas? Déjenme trasladarme aquí al jesuitas. Espérense un poquito, se me cortó el llamo. Déjenme volver. Ya, vuelvo a compartir. Entonces, dejo mis bienes a mi sobrino Juan. No les estoy compartiendo. Ahí sí, ya. Entonces dice, dejo mis bienes a mi sobrino Juan. Pensemos dónde podríamos poner las copas, ¿ya? Entonces, vamos a copiar esto. Se lo voy a poner en una paginita nueva aquí en el Jambor. ¿Para quién es la herencia? Entonces, fíjense ustedes que tenemos todas estas posibilidades. El Jambor lo linkeando ahí mismo, este PPT se lo subí ayer. O en la mañana. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, coma. A mi sobrino Juan, no. A mi hermano Luis, tampoco. Jamás se pagará la cuenta el sastre. Nunca, de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este caso, cierto? El juez dijo, ya. Cada cual, cierto, arregla el texto. Y diga a quién le corresponde la herencia. Entonces, fíjense ustedes, espérense. Me falta una diapositiva que no la puedo encontrar en este minuto. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no. A mi hermano Luis, tampoco. Jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Este fue el primero que arregló el texto. Segundo, ¿a quién le correspondía aquí la herencia? A nadie. A nadie. A nadie, ya. Pero Juan puntuó de esta manera. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan. No a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. ¿Ya? Ahora, si yo les pusiera, quiero que estén súper atentos aquí, quiero borrar eso. Entonces, ¿cómo sería si la herencia fueran para Luis? La voy a poner acá sin tildes. ¿Cómo podría Luis reclamar la herencia? ¿Cómo podría Luis reclamar la herencia? Podría ser una posibilidad, dejo mis bienes, coma. A mi sobrino Juan, no. Ya, dejo mis bienes. Ya, a mi hermano, a mi sobrino Juan, no. Claro. A mi hermano Luis, coma. A mi hermano Luis, ya, coma. Podría ser. Tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre. Ya, muy bien. Ya. Yo incluso diría acá, ¿cierto? Tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre, coma. Nunca, de ningún modo. Y Luis, en este caso, sería el beneficiario. ¿Cómo sería si la herencia la recibiera el sastre? Que también la vino a reclamar. Profe, ¿se pueden poner puntos? Sí, se pueden poner puntos, sí. Podría ser, dejo mis bienes, coma. A mi sobrino Juan, no. Coma. A mi hermano Luis, tampoco, jamás. O tampoco, coma, jamás. Y ahí se pondría un punto. Punto. Se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo, a los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. Entonces, el sastre llegó con el texto, tal como lo arreglaste tú, y llegó a cobrar, cierto, la herencia. ¿Cómo sería si la pagaran los jesuitas, si la cobraran los jesuitas, o ellos quisieran la herencia? ¿Cómo sería si la pagaran los jesuitas, si la cobraran los jesuitas, si la cobraran los jesuitas, sería como más o menos lo mismo. Ya. Pero solo cambiaría. Dejo mis bienes a mi sobrino, no, dejo mis bienes, coma. A mi sobrino Juan, no, coma. A mi hermano Luis, tampoco, coma. Jamás se pagará la cuenta del sastre, coma, de ningún modo. Y ahí yo pondría un punto. Ya. Y después terminaría con, para los jesuitas, todo lo dicho. Ya, para los jesuitas, todo. Lo dicho es mi deseo, todo. Lo dicho es mi deseo. Y entonces, los jesuitas van y cobran ciertos leyes. La verdad es que este es un texto que permite observar que la incorporación, ¿cierto?, de la puntuación puede hacer la diferencia en el sentido de un texto. Y claramente, ¿cierto?, es un ejemplo que nos permite observar varias cosas. Efectivamente, con dos signos ortográficos, el punto y la coma, podemos generar cuatro versiones distintas de un texto. Cuatro, la versión de Juan, la versión de Luis, la versión del sastre y la versión de los jesuitas. Bueno, finalmente esta historia termina, ¿cierto?, en que el juez arma un último texto, que es, dejo mis bienes, a mi sobrino Juan no, a mi hermano Luis tampoco, jamás se pagará la cuenta del sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas. No habiendo herederos, ¿cierto?, la plata se la decomisa, ¿cierto?, el Estado. Y esa es una quinta interpretación a partir de la puntuación. Aquí vamos a hacer hartos ejercicios, tengo mucho que mostrarles aquí, ¿cierto?, todo esto lo vamos a ver y está ya el Jamboard disponible, pero ahora voy a volver a el PPT con el que estábamos trabajando. Entonces, finalmente, ¿cierto?, un ejercicio como este muestra lo que yo les estaba señalando. Aquí hay alguno, aquí estaba el link al ejercicio que yo les acabo de mostrar, ahí está el testamento. Para que lo compartas, Natalia, en tu grupo de Instagram. Ya, fíjense ustedes ahí, aquí está completo. Cuéntase de un señor que por ignorancia o malicia dejó al morir el siguiente escrito falto de todo signo de puntuación. El texto que ustedes ya sacan. Se dio lectura del documento a las personas aludidas en él, y cada cual se atribuía a la preferencia. Más, al fin de resolver estas dudas, acordaron que cada uno presentara el escrito corriente con los signos de puntuación cuya falta motivaba la discordia. Y, en efecto, el sobrino Juan lo presentó de esta manera. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis, tampoco, jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Como puede verse, el favorecido resultaba ser Juan, mas no conformándose el hermano Luis, éste lo arregló así. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no, a mi hermano Luis, tampoco, jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. El sastre, a su vez, justificó su reclamación como sigue. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no, a mi hermano Luis, tampoco, jamás. Se pagará la cuenta al sastre, nunca, de ningún modo, para los jesuitas. De este modo el sastre intentó cobrar su cuenta, pero se interpusieron los jesuitas, reclamando toda la herencia y sosteniendo que la verdadera interpretación del escritor era ésta. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no, a mi hermano Luis, tampoco, tampoco, jamás. Se pagará la cuenta al sastre, nunca, de ningún modo, para los jesuitas, todo. Esta lectura motivó un gran escándalo ante los concurrentes y para poner orden acudió la autoridad. Ésta consiguió restablecer la calma después de examinar el escrito, objeto de la cuestión, exclamó un tono severo. Señores, aquí se trata de cometer un fraude. El finado no ha atestado y, por tanto, la herencia pertenece al Estado, según las leyes en vigor. Así lo prueba esta verdadera interpretación. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no? A mi hermano Luis, tampoco. Jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca, de ningún modo, para los jesuitas. En su virtud y resultando, no resultando herederos para esta herencia, yo, el juez, me incauto de ella en nombre del Estado. Queda terminado el asunto. Ahí están todas las versiones. Para que lo compartan en el Instagram, Natalia. Ahí está el testamento sin signos de puntuación. Ya, el link está allá arriba. ¿Qué es lo que ocurre acá? Y vamos a mirar, cierto, algunas ideas desde la teoría. Sánchez, que ya lo van a leer, considera que la lectura, fíjense ustedes, la lectura es un óptimo auxiliar de la ortografía. Porque contribuye a reforzar la imagen léxica que tiene el alumno de las palabras. Afianzando el léxico que ya conoce. Probablemente ustedes han escuchado esta idea, cierto, en boca de muchos profesores, de también muchos padres, que es que el que más lee tiene mejor ortografía. ¿Han escuchado esa idea? Mucho. Esa hipótesis de vincular, cierto, la correcta escritura de las palabras a el caudal de lectura que uno tiene, es exactamente lo que está afirmando Sánchez acá. ¿Por qué? Porque la primera consideración que vamos a tener es que hay un enorme componente visual en la ortografía, visual. Y yo les voy a dar un ejemplo de esto. Muchas veces, y a mí me pasa todo el tiempo, yo que soy una persona muy visual, me pasa que escribo una palabra, palabras complejas. A veces yo tengo que prestar atención en palabras que son complejas y que la gente suele cometer errores ortográficos. Por ejemplo, esencial. La palabra esencial. Esencial. ¿Ya? Como dice el principito, lo esencial es invisible a los otros. Y uno la ve mal escrita. Y puede que no tenga clara cuál es la regla, pero dice, hay algo en esta palabra que me causa ruido. Y visualmente, ¿cierto? Hay, ¿cierto? Un input que te está señalando que la palabra, sin que tú puedas explicar la regla, te molesta como está en su escritura. Eso explica, primero que todo, que hay un tremendo componente visual en la ortografía. Si nosotros tuviéramos que aprendernos todas las reglas, ¿cierto? Que rige la ortografía, podríamos tener un curso de un año completo. No obstante, sí es importante saber que la lectura es un auxiliar de la ortografía. O sea, a mayor cantidad de lectura, hay un incremento en la correcta ortografía. Pero esto, ¿cierto? Que podría ser un impedimento de decir, ah, ya, entonces solo el que lee mucho, escribe bien, ¿cierto? Y yo tengo una clase de lenguaje con niños de tercero básico, donde tengo, no sé, seis u ocho horas semanales, tengo que hacer muchas cosas, como cumplo o hago, ¿cierto? ¿Cuánto práctico en el aula esta primera idea de Sánchez? Bueno, luego vamos a ver cómo se hace, ¿ya? Acá, otra idea, el aprendizaje de la norma ortográfica, porque esto es un conjunto de normas. Comienza cuando el alumno toma contacto con la escritura, fíjense ustedes, ahí uno tiene que movilizar la norma, puesto que constituye un elemento esencial para comunicarnos a esta esencial y entenderlo. Ya que incluso, como ya lo vimos, un cambio ortográfico puede suponer que la palabra cambie totalmente de significado, pudiendo llevar a la incomprensión. La verdad es que uno como profe, y se los digo como experiencia propia, y lo van a vivir ustedes, ¿cierto? Así todo el tiempo, está acostumbrado a leer textos que tienen problemas de escritura y uno puede entender el sentido en que esos textos están escritos. Esa es una virtud que tenemos los profesores, porque nos enfrentamos habitualmente a textos que tienen problemas de construcción gramatical, problemas de naturaleza ortográfica, no obstante, ¿cierto?, podemos acceder al escrito. Es por ello que muchos autores defienden la idea de aprender ortografía a partir de la composición escrita, es decir, en la escritura. Aprender a escribir correctamente sin faltas de ortografía es una prioridad en la enseñanza curricular de la educación primaria. Aprender a escribir correctamente también sin faltas de ortografía, ¿ya? Y tenemos una idea de Chauri aquí, que es la necesidad de vincular la ortografía a la composición del texto, ¿ya? Para trabajar la ortografía de manera contextualizada. Y nuevamente aquí nos aparece la... Es un enfoque, ¿cierto?, muy similar, vamos a ver, a esta comprensión que teníamos de la gramática, que la gramática por sí misma, y que ustedes también lo explicaron en esa pregunta que había en la prueba, que era en el fondo cuáles son los métodos adecuados para la enseñanza de la gramática, que todos ustedes dicen, en un enfoque comunicativo, en uso, lo mismo ocurre con la ortografía, ¿ya? ¿Qué sentido tendría hacer una clase del punto y coma? Y yo les expliqué cuando estábamos viendo gramática que el semestre pasado, ¿cierto?, una mentora le pidió a una de mis estudiantes en práctica que hiciera una clase del punto y coma. Y yo les dije, pero ¿cómo vas a hacer una clase del punto y coma? Pues bien, tengo grabada una clase completa del punto y coma, que es para morirse, ¿ya? Porque imaginen ustedes a niños de tercero básico viendo el punto y coma 40 minutos. Con permiso de la estudiante, se las voy a mostrar, ella hizo lo mejor que pudo con una cosa que nos daba, ¿cierto?, más que para 8 minutos. y yo también les señalé en su minuto que además el punto y coma es súper difícil de usar. ¿Ustedes lo usan? ¿Usan el punto y coma? Lo he tratado de usar, profe, porque como que hace poco busqué bien cómo se usaba, entonces, pero hace muy poco, así como hace un mes y medio. Entonces, como que ahora lo trato como conscientemente de hacer, claro. No es fácil usar el punto y coma. Imagínense para niños de tercero básico que tienen un conocimiento incipiente de ortografía, meter el punto y coma no da más que para formatearlo en un par de oraciones, pero en términos generales es como si ustedes toman un texto de plan lector, ya, no sé, mi hijo estaba leyendo ayer, mi hijo que está en segundo básico, tenía control de lectura hoy de La cama mágica de Bartoli, ya, que eso es un texto, ustedes pueden tener así 60 páginas de un texto, una novela infantil donde no hay punto y coma. O sea, tampoco es que nos lo vayamos a encontrar recurrentemente en los textos, por ejemplo, publicitarios, o los textos, cierto, que se crean para consumo masivo, se evita el uso del punto y coma justamente porque tiene una dificultad, hay que ser bien avesado, un escritor bien avesado para incorporarlo en nuestros escritos, ¿ya? ¿Profe? Dígame. Entonces, en ese caso se debería como enseñar por necesidad, o sea, como que el niño hubiera la necesidad de aprenderlo. Eso es, eso es, eso es. Por ejemplo, si tú estás en segundo básico, el aprender el tilde diacrítico, el diacrítico, que es este diferenciador, este tú y tú, uno con tilde y otro sin tilde, es necesario. Se nos vuelve una necesidad. Pero, a ese nivel, ¿cierto? El trabajar, no sé, con algunos otros, el uso de los signos de interrogación y exclamación, que se ven también en segundo básico. No obstante, ¿cierto? Algunas otras reglas ortográficas son difíciles de enseñar porque, recuerden ustedes, que ya cursaron literacidad, que lo que está haciendo el niño, mira, había un texto en literacidad que señalaba que cuando más fácil era, ¿cierto? Aprender la lectoescritura, era cuando, no sé si se acuerdan de este concepto, las lenguas eran transparentes. ¿Se acuerdan de ese concepto, no? De las lenguas transparentes estaba en un texto. Si no se acuerdan, no importa. Pero, eran aquellas lenguas que tenían una correspondencia entre los fonemas y los grafemas. Que no es el caso de la nuestra, porque nosotros tenemos una gran cantidad de fonemas que se corresponden con más de un grafema. Y eso representa una complejidad que en segundo básico los niños todavía están resolviendo. Entonces, frente a este sonido, ¿cierto? Por ejemplo, Gerardo, Gerardo, tengo tres posibilidades. Tengo la G, tengo la J y tengo la X. No se olviden ustedes que Jimena se escribe con X. Hay Jimenas con J también. Pero Jimena se escribe con X. Y la X suena tanto como cuando usted dice taxi, no dice taxi, dice taxi. Entonces, fíjate que los niños en segundo básico todavía están haciendo esa consolidación. por lo tanto, la norma ortográfica allí, ¿cierto? Depende en buena medida del estadio de desarrollo que tiene el proceso de lectoescritura. Y esto no solamente pasa, voy a mirar acá. Ah, claro, y silófono. Ah, y ahí está la otra. Fíjense ustedes en la X. La X suena, suena así, la X suena, suena como J, suena como este sonido, KS, y suena como S, silófono. ¿Y por qué en Jimena suena como J y no decimos gilófono? Entonces, fíjense ustedes que hay una, no hay una correspondencia, la A es A, la E es E, la B es tanto, así, como así. Entonces, eso implica, cierto, una dificultad que es propia de nuestra lengua. Es propia de nuestra lengua. Lo mismo pasa con la S, la C, cuando tiene sonido suave, ciruela, la S propiamente tal, sandía, y la Z, cierto, zapallo. Por lo tanto, el mismo fonema tiene tres representaciones gráficas y eso evidentemente, cierto, pone un desafío al docente en la enseñanza de la norma ortográfica. Y entonces, una de las cosas, cierto, que se procura en términos ortográficos es partir trabajando fuertemente con el componente visual. Y ese componente visual tiene que ver con que estas palabras, sandía, zapallo y ciruela, por ponerles un ejemplo, cierto, aparezcan en contextos de lectura, aparezcan en ejemplos en el aula, aparezcan reiterativamente por un periodo, cierto, prolongado de tiempo porque la fijación visual es la que explica la diferencia, no hay una regla para decir por qué zapallo es con zeta, no hay una regla. Como si las hay de pronto para otros fenómenos ortográficos, para decir que sandía es con ese no hay una regla, para decir que ciruelas con c no hay una regla. No es porque, no, no es porque en este caso la c con la ahí tienen sonido suave, pero no obstante yo puedo decir simpatía y esas con ese se fijan ustedes que hay un conjunto de normas que gobiernan cierto, el buen uso de la ortografía, pero hay otro conjunto de fenómenos que no se pueden asociar a una regla. Por tanto, allí dos ideas que están en esta lámina. La primera es que efectivamente la ortografía tiene un componente cierto, muy importante desde lo visual asociado a la lectura y la segunda cierto, es que trabajarlo de manera contextualizada permite que uno pueda acotar este fenómeno cierto, de una lengua que no es transparente como la nuestra. Ahora, no nos pasa solo a nosotros, no sé si no sé si alguna de ustedes tuvo alguna vez o conoce a alguien o sabe hablar francés. Nosotros tenemos una correspondencia exacta de las vocales, la es a, la es e, i o u. Los franceses, por ejemplo, hacen la i como de tres formas distintas. Ya, una i es más cerrada, otra es más atrás, depende de la posición que tiene la consonante que está al lado, que es como suena, que es algo que no nos pasa a nosotros. ¿Ya? No obstante, si tenemos algunos fonemas, algunos sonidos de nuestra lengua que se corresponden con más de un grafema. ¿Ya? Eso. Avanzo una. Fíjense ustedes que en esto que estoy señalando, en la enseñanza de la ortografía, también vamos a ver que está este enfoque, que es más bien un enfoque tradicional, que es a partir de la regla. Haz una clase, haz una clase, es con S con Z, con Z, con Z, muy bien. Haz una clase del punto y coma, un enfoque tradicional que tiene muy poco efecto además, ¿cierto? Porque uno podría decir, ya, estuvimos 40 minutos viendo el punto y coma, pero eso no es garantía, ¿cierto? De que si yo no intenciono las clases siguientes, de que haya un uso, una incorporación, no tiene ningún sentido. Entonces, tenemos una enseñanza de la ortografía con un enfoque tradicional y además tenemos, cierto, otros enfoques alternativos, por ejemplo, un enfoque de naturaleza socioconstructivista, un enfoque comunicativo confuncional, hay uno más, cierto, de la programación neurolingüística que no nos vamos a meter ahí, pero es más o menos para que ustedes vean que efectivamente el mismo fenómeno que ocurre en gramática ocurre en ortografía, ¿ya? No obstante aquello, tal como yo les dije en gramática, usted como profe tiene que saber, cierto, tres veces más acerca de estos fenómenos para poder llevarlos al aula. Entonces, ahora vamos a, me voy a conectar de nuevo con el Jamboard, que no quiero, no quiero ir haciendo un mix entre teoría y la práctica que vamos haciendo. Me voy a contactar de nuevo, conectar de nuevo con el Jamboard. Fíjense ustedes. Aquí, voy a volver atrás. Ahí estaba el ejercicio que hicimos. Déjenme ordenar el Jamboard para que respiren también y un minutito que lo estoy ordenando. Estaba, estaba rayado. Ya. Listo. Entonces, ahora voy a volver a proyectarles. Ahí se me perdieron. Aquí están. Miren. Miren todo lo que acabe en esta pantalla. Fíjense ustedes acá que en este fenómeno que yo les estaba señalando, que efectivamente, cierto, hay una suerte de transparencia en algunas lenguas más que otras. nosotros no tenemos ese problema en las vocales. Y uno podría decir, ya, tenemos cubierto el sistema de las vocales, pero fíjense ustedes qué importante es tener este conocimiento. Fíjense ustedes estas imágenes que ustedes están viendo acá nos indican que en nuestra lengua nosotros tenemos cinco vocales. Yo les he dicho varias veces que las ordenemos de la A a la U es solamente una convención. De esas cinco vocales podemos encontrar cierto, una posibilidad de agruparlas de acuerdo a la a la a la forma en que hacemos el fonema. Fíjense ustedes que vamos a tener tres, ya, que se llaman vocales abiertas, la A, la E y la O. Fíjense ustedes que es por la posición, cierto, de la boca al hacer la emisión y vamos a tener dos cerradas, la I y la U que son, se corresponden absolutamente el fonema con el grafema que no es el caso, cierto, de lo que yo les explicaba del francés. Fíjense ustedes ahí está, ya, vocales abiertas o cerradas están puestos varias veces, ahí quedó repetido. ¿Por qué es tan importante saber esto que les estoy mostrando? Y esto tiene que ver con la correspondencia con una norma, que es la norma que nos permite la separación silábica. Y la separación silábica es, cierto, un componente de la conciencia fonológica que la viene trabajando la educadora desde el jardín y que la sigue trabajando ustedes en el inicio, cierto, del proceso lecto-escritón. Lo primero que vamos a ver hoy día es que la naturaleza de la vocal genera una regla, una primera regla. Y esa regla, voy a cortar esto, y lo voy a pegar acá para dejar un espacio para trabajar acá. Esa primera regla, cierto, es la más básica que usted tiene que trabajar con los niños y niños. ¿Qué dice esa norma? Necesito uno de estos. Que dos vocales abiertas, ya abiertas, se separan y constituyen sílabas independientes. fíjense ustedes. O sea, el saber que de las cinco vocales hay tres que, cierto, por la forma en que las realizamos se llaman abiertas, nos permite avanzar hacia una norma ortográfica. Y esa norma es que cuando yo encuentro dos abiertas, estas se separan y constituyen sílabas independientes. No obstante, vamos a poner acá, por ejemplo, la palabra aéreo. Fíjense ustedes, yo acá tengo aeropuerto, separemos la en sílaba, aeropuerto, según esta norma. Vamos, separemos la en sílaba. ¿La va a separar al inicio de esa, de cierto? ¿Ah? Muy bien. También va a separar. Ahí, profe. E, D, 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 O. ¿Qué pasa aquí? Pero profe, ¿por qué? Ah, no, no, sí, sí, es el tono, suena bien. No, sí, vamos bien. A, E, D, O. ¿Qué pasa aquí? ¿La separo o la... Diptongo. Diptongo, muy bien, aeropuerto. Fíjense ustedes que aquí tengo una palabra. Aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula, recuerden, eso se los voy a, se los voy a recordar después porque puede que lo sepa. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis sílabas. Es una palabra heptasílaba. ¿Ya? Esta es una palabra heptasílaba. Y nos muestra que efectivamente cuando yo tengo dos vocales abiertas, estas se separan y constituyen sílabas independientes. No obstante, tal como alguien dijo por ahí, ¿cierto? Está el fenómeno el fenómeno contrario que es que cuando yo tengo dos vocales, una abierta y una cerrada, se pueden observar dos fenómenos. uno se llama diptongo, que es lo que acaba de decir la compañera, y el otro se llama hiato. Aquí hay un diptongo. ¿De qué depende el diptongo? De otra cosa que usted probablemente ya sabía y la va a aprender hoy día, o la va a aprender hoy día. ¿De dónde está la sílaba tónica? ¿En qué letra recae la mayor carga de voz? Entonces, fíjense ustedes que en nuestro idioma todas las palabras se acentúan. Todas. Todas las palabras tienen acento. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las palabras tienen una sílaba tónica. Es decir, una palabra donde recae el agua. Entonces, yo digo mascarilla, digo llavero, digo tarro, ¿cierto? Hay una sílaba tónica. El que esa sílaba tónica, ¿cierto? Motive o requiera de un tilde va a depender de la norma. Eso depende de la norma. Entonces, si yo digo mascarilla, mascarilla, entonces le digo al niño, marque la sílaba tónica. Los niños dicen mascarilla. Fíjense que esto es una actividad de naturaleza metalingüística también. Y yo lo he visto en aula, ¿cierto? He visto profesores que hacen este ejercicio que parece súper simple. Dicen, ya, el niño puede identificar súper bien la sílaba tónica. Pero cuando hacen este ejercicio mascarilla, mascarilla, y tienen que identificar la sílaba tónica, ¿cierto? Tienen que hacer una actividad de naturaleza metalingüística. Ahora, volvamos a esto. ¿Dónde está la sílaba tónica y en qué letra recae la mayor carga de voz? Va a motivar la primera regla, que es la regla que ustedes tienen que manejar porque esto se ve, ¿cierto? Desde segundo básico para arriba. Entonces, para explicar eso, vamos a hacer un cuadrito acá. Miren, si yo tengo una vocal abierta más una vocal cerrada, ¿ya? y vamos a pintar, ¿se puede pintar acá con este? ¿Ya? Aquí le vamos a marcar la mayor carga de voz. A esto, ¿cierto? le vamos a llamar diptongo. Diptongo. A ver, me escriben. Lo vamos a poner con un posit amarillo. Diptongo. diptongo. Ese es el fenómeno que constituye el diptongo. Por ejemplo, la palabra puerto, que es la que tengo arriba, puerto. ¿Ya? Fíjense ustedes que aquí tenemos, esto en cualquier orden, vocal abierta más vocal cerrada, vocal cerrada más vocal abierta, da lo mismo el otro. Fíjense ustedes que tengo dos vocales. Esta es cerrada y esta es abierta. Pero yo no digo puerto, digo puerto. Y cuando la carga de voz la absorbe la vocal abierta, se constituye el fenómeno que se llama diptongo. ¿Por qué es importante que los niños manejen el diptongo y el yato, que ya se los voy a explicar? Es porque, por ejemplo, cuando están escribiendo un texto, yo lo veo en mi hijo, todavía le pasa, están escribiendo y se les sacaba la hoja, han visto ese fenómeno y tienen que cortar con un guión y la profesora, el profesor le dice, fíjate dónde cortas la palabra. Entonces, está escribiendo en una hoja y llegó, le quedó, cierto, afuera la palabra puerto y va y va y la corta ahí, dice pu guión erto y desarma la sílaba. ¿Ya? Ese es uno de los mecanismos que yo tengo para ir probando efectivamente, ¿cierto? Si los niños comprenden la separación siládica que se asocia a esta regla que tiene que ver con cómo separo las sílabas o mantengo las sílabas. Ese es el primer fenómeno. El segundo fenómeno es exactamente igual. Tengo una vocal abierta más una vocal cerrada o al revés, pero en este caso, cierto, es en la vocal cerrada pero la piscina es en la vocal cerrada donde yo, cierto, cargo la mayor intensidad y ese fenómeno es el que se llama yato. Nada que ver lo que había. Esta es la posición yato. Y vamos a poner un ejemplo parecido al anterior. Aquí vamos a poner por ejemplo púa. Púa. Fíjense ustedes que ahí es la vocal cerrada en algunas literaturas se llama abierta o fuerte y cerrada o débil así se llaman, cierto, en este caso, cierto, la cerrada es la que está recibiendo esta carga de voz por lo tanto lo que ocurre aquí, cierto, es que se convierten en dos sílabas. ¿Ya? Y da lo mismo por ejemplo si yo tuviera una palabra que tiene H intercalada. Tengo dos ejemplos, Bahía Búho. ¿Ya? No importa. Ahí, en este caso, en el de Búho particularmente, cierto, fíjense ustedes que hay una H intercalada que no afecta el que esto sea un yato. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tengo unas palabras que son extraordinariamente largas, que son de las palabras más largas que hay en nuestra lengua, para hacer justamente el ejercicio de separación sílábica. Entonces, fíjense ustedes que tenemos aquí, E-LE-C-TRO-EN-CE-FA-LO-GRA-FIS-TA. Fíjense la cantidad de sílabas que tiene esa palabra. Esta es una de las que también se utiliza mucho para hacer este ejercicio. E-T-R-NO-C-L-I-D-O-M-A-S-T-O-I-D-O. ¿Ya? E-T-R-NO-C-L-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O-I-D-O Escúchenla, escúchenla. ¿La separo, profe? Ya, la voy a poner de nuevo. Porque su problema es, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Perfecto, volvamos ahora entonces a el ejercicio. ¿Qué hago aquí? Clay va junto. Clay, ya, do, más, me quedó corrido el más, ahí, más. ¿Qué hago aquí? To. ¿To? Sí. ¿Y? A ver, no, a ver. Vale, vale. Ya, les voy a poner de nuevo la palabra. Externocleidomastoideo. Externocleidomastoideo. Ya. Externocleidomastoideo. De nuevo, voy a volver. ¿Qué hago aquí? Toi. ¿Qué hago aquí? Toi. ¿Qué hago aquí? Toi, ya, es un diptongo. ¿Y qué hago aquí? De, o. De, o. Muy bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Miren. Como, eso tiene que ir con tilde, llaman las palabras con nueve sílabas. Miren, nueve sílabas. E-nia-sílaba. Es una palabra e-nia-sílaba. Ya, claro, son palabras que yo he intencionado por su longitud, ¿cierto? Están intencionadas en su longitud. Pero fíjense ustedes que lo que ustedes demoraron en poder hacer la separación silática de esta palabra es equivalente a lo que a un niño le podría costar separar una palabra como aeropuerto. Por lo tanto, ¿qué les permite a ustedes, cierto, hacer esta separación silábica? Primero, saber cómo se pronuncia la palabra. Por eso yo les puse, cierto, el audio. E-terno-cleido-masto-i-deo. ¿Ya? ¿Dónde estamos cargando la voz? Y eso nos va a permitir, cierto, en este caso igual había una separación silábica porque tenemos dos vocales fuertes, pero nos va a permitir dilucidar esta sílaba. El toi. Y entonces, a partir, cierto, de la acentuación, es decir, de la carga de voz, es que ustedes efectivamente pueden hacer el ejercicio de saber si esta es una sílaba que se desarma en un fenómeno denominado yato o se queda, cierto, junta en un fenómeno denominado diptonga. ¿Ya? Ahí tienen una muestra de esto que hemos estado conversando. Voy a volver a poner el PPT ahora. que nos permite entender que efectivamente, cierto, aquí tenemos algunas alternativas, algunos enfoques para trabajar gramática. Yo les dije que había un enfoque, cierto, que es el socioconstructivista, es decir, los errores, porque hay una tendencia en la enseñanza de la ortografía que es una tendencia muy orientada a la identificación del error y su sanción. Yo no sé si ustedes tuvieron esa experiencia de estar en colegios donde los errores ortográficos descontaban del puntaje de una pregunta. ¿Les pasó eso alguna vez? Es, generalmente, de los profes de castellano lenguaje, de parte de ellos. Sí, profesor. Sí, ¿ya? Entonces es una situación, cierto, que genera mucha frustración para el niño, niña o joven que escribe. Mucha inseguridad cuando el profesor o profesora se posiciona desde la identificación del error y su sanción. Entonces, efectivamente, cierto, en un enfoque socioconstructivista, esto después va a estar con apoyo de lecturas, evidentemente, los errores se transforman en un elemento para aprender. Pero, claro, eso parece, cierto, una muy bonita expresión, pero el tema es cómo los profesores hacemos esto, ¿ya? Si, normativamente, lo que hacemos en la tradición habitual es marcar con un lápiz rojo el error, ¿ya? El error. Simplemente eso. Díganme. Yo me acuerdo, no me acuerdo como, habrá sido como primero o segundo básico, que cada error ortográfico nos hacían escribir en otro cuaderno el error y copiarlo tantas veces como fuera posible, hasta repetirlo y así para, con la frecuencia, aprender a escribir la palabra. Sí. Entonces, no sé, ¿eso sería como similar a lo del error descontar por el error o no? O sea, en esos niveles descontar el error no tiene ningún sentido, pero sí hay una tradición también donde la escritura de la palabra, donde se ha cometido un error, ¿cierto? Se tiende a repetir, no sé, los profesores tienen a lo mejor un cuadernito aparte, la parte de atrás del cuaderno, donde uno escribía la palabra en la que había errado una cantidad de veces. Sí y no. Sí y no. Sí, porque efectivamente, ¿cierto?, hay una cuestión visual potente allí, ¿ya? Si yo escribo buo, porque la escribí sin H, ¿cierto?, y voy y la escribo buo, 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 20 veces, puede tener algún sentido si explicitamos el por qué lo estamos haciendo. Pero no tiene ningún sentido cuando la tarea va para la casa y escriba 20 veces esta palabra y se transforma en un trámite. Por lo tanto, sí, no. Que es la misma lógica, ojo, con los dictados, ¿ya? Hay profesores que son muy sistemáticos en hacer dictados con los niños, e incluso, ¿cierto?, hay dictados de las 20 palabras que venían en la lista. Los deben, ustedes deben haber tenido dictados en el colegio, o sea, el dictado es una actividad muy tradicional. Ahora, vamos a ver, ¿cierto?, en la propuesta de Cassani. Cassani tiene una propuesta muy interesante acerca del dictado, de cómo transformar el dictado, que es una actividad que pareciera, ¿cierto?, de los profes de antaño, cómo se puede transformar en actividades didácticas que contribuyan justamente, ¿cierto?, a la mejora de la ortográfica. Pero en esta lógica, ¿cierto?, hay un enfoque socioconstructivista que señala que los errores se transforman en elementos para aprender. Si yo simplemente mando a la estudiante a que escriba 20 veces búho con H intercalada, probablemente eso no va en esta línea. Y en este enfoque, ¿cierto?, hay una fuerte vinculación a los procesos de comprensión y producción textual. En un enfoque más bien comunicativo y funcional, se generan situaciones comunicativas para que los estudiantes movilicen, ¿cierto?, sus conocimientos para alcanzar la eficacia comunicativa. Es más bien la lógica de las bases curriculares. La ortografía recibe un tratamiento más contextualizado dentro de la comprensión escrita. O sea, aparece, ¿cierto?, en la necesidad de la escritura de texto. En este paradigma están las bases curriculares. De hecho, si nosotros miramos lo siguiente, lo tengo abierto acá, rastré en las bases curriculares, donde las había, acá. Fíjense ustedes que esto, este documento que yo les estoy mostrando aquí, es las progresiones. No sé si han visto alguna vez este documento. ¿Saben lo que son las progresiones? Si no, díganmelo nomás, es importante que lo sepan. ¿No, profe? Ya. Las progresiones, ¿saben lo que son las progresiones? No, profe. Ya. Al final del currículo, mira, aquí estoy en la oficina de los mails. A ver si hay unas bases curriculares acá. No, no hay. Están los programas antiguos nomás. El NB1. Ya pensé que podían haber aquí en esta oficina donde estoy. Al final de las bases curriculares, viene una matriz, que es esta que ustedes están viendo, que es la progresión de determinados objetivos de aprendizaje. Y que van desde primero a sexto básico. Fíjense ustedes que el OA1, que lo trabajamos tanto cuando vimos literacidad, que era reconocer que los textos escritos transmiten mensajes y que son escritos por alguien para cumplir un propósito. Todas ustedes usaron el OA1 cuando diseñaron la secuencia de enseñanza de una letra. Todas. Porque es el primer objetivo que nos proponemos, ¿cierto? Al enseñarle a los niños a leer y escribir, evidentemente. Fíjense ustedes que el OA... Y no tiene continuidad. Porque es un objetivo que acompaña el proceso lecto-escritor. El OA2 dice reconocer que las palabras son unidades de significado separadas por espacios en el texto. También lo usaron porque este es el que apela a conciencia léxica. ¿Ya? Fíjense ustedes en segundo básico. Miren. Leer textos significativos que incluyan palabras con yatos y diptongos, con grupos consonánticos y con combinación. Ce-si, que-qui, ge-gi, we-wi, no, ge-gi y we-wi. Fíjense ustedes que esto que está en segundo básico se relaciona con lo que yo les acabo de enseñar. Es conocimiento de naturaleza ortográfica que permite la consolidación de grupos consonánticos que no se ven en primero básico. Estos más complejos se ven acá. ¿Ya? Se ven acá. Luego, ya, aquí está todo lo que tiene que ver. Si fíjense ustedes que hay unos que no tienen continuidad porque se supone que son objetivos solo para primero básico. Aquí está, por ejemplo, el de los dígrafos, qué sé yo. Después, en esta matriz hay una serie de objetivos que se van complejizando a medida que un niño avanza de primero a sexto básico. Por ejemplo, en primero básico de Loa 5 dice leer textos breves en voz alta para adquirir fluidez, pronunciando cada palabra con precisión, aunque se autocorrijan, etc. Fíjense ustedes cómo el mismo objetivo, que es leer en voz alta para adquirir fluidez, se va complejizando a medida que los niños avanzan en escolaridad. Por eso se llaman progresión. Acá es, fíjense ustedes, que llega hasta un sexto básico que sigue siendo leer de manera fluida, ya no es para adquirir, sino que es derechamente fluida, textos apropiados a su edad. ¿Ya? ¿Qué pasa con ortografía? Efectivamente nosotros podemos encontrar aquí la progresión. Oa 17. Primero básico, miren. Miren, acá. O a decirle, segundo básico. En primero básico no hay objetivos vinculados a ortografía. No hay. Porque el niño está en pleno proceso, evidentemente. Pero fíjense ustedes que en segundo básico ya viene incorporada la ortografía metida en el enfoque comunicativo. Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad durante este proceso. Organizan las ideas en oraciones que comienzan con mayúscula y terminan con punto. Utilizan un vocabulario variado. Mejoran la redacción del texto a partir de sugerencias de los docentes y pares. Y el docente corrige la concordancia de género y número, la ortografía y la presentación. Fíjense ustedes que en segundo básico ya están metidos los tres elementos. Vocabulario, gramática y ortografía. Y aquí está súper marcado. Aquí vea mayúscula, minúscula, pero también tiene que distinguir el niño en segundo básico. Yato y diptongo, ¿cierto? Como estaba en el objetivo, en el 2, en el OA2. Y además, ¿cierto? Aquí tiene que ver puntuación. En tercero básico, fíjense ustedes que está el mismo A, pero dice Organizan las ideas en párrafos, aparece la idea de párrafo, con punto aparte. Utilizando conectores apropiados. ¿Ya? También viene el concepto de ortografía. En cuarto básico, la idea de párrafos separados por punto aparte, vocabulario preciso, ¿cierto? Mejoran la redacción a partir de la ortografía. En quinto básico, fíjense ustedes que dice el mismo objetivo, agregando información, emplean un vocabulario preciso evaluado, un registro adecuado, releen a medida que escriben, aseguran la coherencia, agregan conectores, editan en forma independiente. Fíjense ustedes que aquí, en segundo, tercero y cuarto, era a partir de las sugerencias de los pares y del docente. En quinto básico, ya se espera que los alumnos puedan editar independientemente aspectos de ortografía y presentación, utilizan herramientas del procesador de textos. Y aquí está donde está lo que yo les señalaba al comienzo de la clase. Te lo marca, te está diciendo efectivamente que esta palabra contiene un error. Y no solo eso, cuando tú abres el Word y ponemos una palabra, como individuo, lo voy a intencionar, ¿cierto? Mal escrito. Ya, individuo. Uy, no me lo marca, no reconoce esta palabra. Ya. Yo tengo la posibilidad de ir alimentando, ¿cierto? Mi corrector ortográfico. Yo suelo cometer casi ninguna falta de ortografía, muy poca, por lo tanto, ¿cierto? En la medida en que uno va incrementando esto también, puede, por ejemplo, buscar ortografía, ¿ya? Uno puede pedirle al corrector que identifique cierta ortografía. En este caso no hay... Individuo. Voy a mostrarles una funcionalidad de... Individuo. Fíjense ustedes que si ustedes van acá y ponen buscar sinónimos, incluso podemos encontrar un campo semántico vinculado a la palabra individuo. ¿Ya? Persona, sujeto, prójimo, personaje, humano. ¿Ya? Fíjense ustedes, aquí establece un campo semántico, como ente, como organismo, como especímen, muestrativo. Fíjense ustedes que pueden trabajar una palabra desde los... las herramientas que tiene el Word. ¿Ya? Y eso es justamente lo que está a la base de esta actividad o de este objetivo de aprendizaje. No, estábamos ahí, estábamos en las progresiones. Evitan independientemente, fíjense ustedes, utilizan las herramientas del proceso de texto para buscar sinónimos, que es lo que acabo de hacer, corregir ortografía y gramática y dar formato cuando escriben en computador. Y en sexto básico es exactamente lo mismo. Esta es una progresión que incorpora ortografía. ¿Ya? Ahí están las de gramática, comprender la función de artículos sustantivos, adjetivos, hasta llegar a sexto básico, que se trabaja con hipónimos, hiperónimos, que también los vamos a ver más adelante. Identificar el género y número. Fíjense ustedes que esto es una progresión. Entonces yo puedo hacer el seguimiento de ortografía, de gramática, de escritura, desde primero a sexto básico. ¿Ya? Eso es efectivamente lo que permite entender que tengamos ciertas muestras de ejercicios como este. Y con esto voy a terminar. Les dejé aquí varios ejemplos de actividades que el ministerio sugiere para trabajar justamente ortografía. A mí me gusta esta, miren. Título de la escena. Miren, hay una guía que está pensada justamente en esta lógica. que es la de esta, la del procesador de texto. Miren. Editar un texto, que es lo que dice LOA, para imprimirlos era antes una labor exclusiva de las editoriales. Hoy está al alcance de cualquiera que tenga un computador. Los estudiantes muchas veces son expertos usuarios de tecnología. Y aquí les van mostrando ¿cierto? Cómo llegar a la herramienta que dice ortografía y gramática. Díjense ustedes que ahí si yo la mantengo abierta puedo hacer ajustes, puedo buscar sinónimos, etc. ¿Ya? Así está trabajado ese OA que tiene que ver con la autoedición de los textos. Y aquí yo les dejé en el PPT varios ejemplos pero aquí hay muchos de trabajo en contexto. Por ejemplo, había uno que yo lo había dejado abierto también. ¿Cuál era? Que se los quería mostrar porque me pareció súper interesante. Me perdí entre tantas cosas que tengo abiertas aquí. aquí. Ay, ¿de dónde llegué? Acá. Voy a ir con el PPT de nuevo. ¿Cuál era este título de la escena? Les voy a mostrar este. Este es un concurso de ortografía para distinguir haber, haber, a, a, tuvo y tuvo. Fíjense ustedes que ahí hay un ejercicio bastante tradicional que es una, estos se llaman ejercicios de rellenado donde tenemos que ir completando, ¿cierto? Con formas que son homófonas, suenan igual, tubo y tubo. y las tenemos que ir poniendo en contexto. Entonces, hay una serie de ejercicios, mañana vamos a revisar mucho más, vamos a mirar en detalle, porque hay unos ejercicios bien interesantes aquí, que nos permiten entonces hacer esta, esta, esta primera idea que es poner en contexto, ¿cierto? la enseñanza de la ortografía. Bien, voy a dejar de grabar ahora, déjenme un minuto para dejar de grabar y mirar ahí un, un, ya, quería ver si había algún comentario en el chat.